¡Cielos despejados! Estos son los once del Paris Saint-Germain, Gigi Donnarumma será el portero titular, Lucas Hernández trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga, el delantero para hoy es Kylian Mbappé. ¡Tremenda manera de cortar la jugada! Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería, Gregor Kobl, también como titular Niklas Zulek que trabajará junto a Nikos Lóterbeck en la defensa. Sabitzer saldrá con Enre Can en la mitad del campo y buscarán formar un tridín. Clarísima oportunidad dentro del área. Ha perdido la pelota, no lo pueden permitir en ese lugar. Ahí está con Kylian Mbappé. ¡Muy cerca! Cortando bien ese balón. Zairemery. Intenta no perder posesión en esa. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. ¡Muy cerca! 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 ahí va la área el tiro libre mira pedazo de espeje que ha pegado ahí recupera la pelota en su área mira la juega Dembélé ahí transporta la pelota y en terreno a rival era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado se le escapa la pelota al Dortmund Malen Raerson recibe la pelota a Zule Marcel Sabitzer Gidon Sancho está calentando motores el ataque del Dortmund que balón acá puede ser la va a tocar gol se abre el grifo se desata la alegría se abre el marcador señores yo creo que nadie se lo esperaba solamente se tuvo confianza le salió un tiro muy potente y a festejar que controlen al director técnico Fernando porque en cualquier momento se mete a la cancha nunca pensó que le podían convertir ese gol vitinia vitinia la tienen uno Méndez Zairemery Marquinhos y sigue con la pelota Hakimi habrá un minuto de tiempo agregado y ahí va avanzando nomás a ver cómo lo termina Mbappé qué buena tapada tiro de esquina al centro del área a sonado el silbato se termina el primer tiempo en París se termina la primera parte en el Parc de Prens atentos todos ya está listo va a arrancar volvemos al Parque de los Príncipes comenzamos la segunda parte ¿Vale? ¡Vale! 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 nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido mira como pone el cuerpo para defender el balón que bien, como los ha dejado en ridículo estos de aquí en más, 30 minutos les queda en el partido atención a esta que está creando el poro de Dortmund Julian Brandt que bárbaro, como se quedó con el balón Mbappé así para Mollet Mollet con la pelota Julian Brandt protege bien la pelota de eso y espera por ayuda quedan 15 minutos en este partido hay modificación en el PG Mollet con la pelota de Belén Julian Brandt ahí le van a llegar encima la recuperación del Dortmund se le terminó la cancha no pudo deshacerse de la pelota se viene cambio en el Paris Saint Germain Nuno Mendes está levantando el cartelito un minuto le dan al partido y ahí está el Dortmund se metió en la final nomás Fernando, qué manera de trabajar en esa parte defensiva lo supo aguantar el resultado y al final es un justo finalista no vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado imagínate lo que es la hincheada porque su equipo ha ganado